¡Atención Bolivia! 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 Bania, lo que sí te voy a mostrar, estamos muy a metros, la verdad, no podemos ver que esté Richard Choque, el asesino serial. De acá no podemos observar, la verdad, pero nos dice la policía que sí está en este lugar. Está Richard Choque en este lugar, pero nosotros no podemos ver desde acá. Bania. Muy bien, entendemos, entendemos la situación, ¿no? Miren, hay personas que están ingresando y saliendo de esta vivienda. Y el fuerte resguardo policial que usted ve en este momento, nos imaginamos que se debe justamente a la presencia de Richard Choque, el responsable del asesinato de estas dos mujeres. La policía ha llegado a este lugar, personal también del Ministerio Público para realizar la reconstrucción de los hechos. Seguramente los familiares también están presentes en este punto. Hay fuerte resguardo, se han colocado precintos incluso de seguridad para evitar que los vecinos o que la prensa pueda ingresar y dejar que este trabajo sea lo más limpio posible, por así decirlo. Ahí está, miren ustedes, la policía ha llegado, un fuerte resguardo en este momento. Reiteramos también la información, Richard Choque, preliminarmente se conoce que estaría ya en esta vivienda. Vamos a tratar de indagar qué es lo que se va a realizar, qué avances va a tener también el Ministerio Público, de acuerdo a la información que ha brindado el asesino serial. Recordemos de que son varias las víctimas de este hombre y que está confesando, sí, desde la cárcel, de acuerdo a sus declaraciones, da algunas pistas para que la policía pueda encontrar a sus víctimas. La semana pasada a Fidel, su propio primo, propio familiar, imagínense, han encontrado también, después de varios años, han descubierto su cuerpo. Él lo había asesinado. En esta misma vivienda, hace tiempo atrás también, Blanca, una joven de tan solo 20 años, fue asesinada por este mismo hombre que usted está viendo en pantallas. Y en este momento nos encontramos en la zona Pavón de la ciudad de El Alto. Reiteramos en la vivienda del asesino serial, el feminicida serial, donde se está realizando la reconstrucción de los hechos. Richard Choque, se encuentra justamente en este lugar, en la zona, en la calle Ballivian, exactamente. Este es el punto. Hay resguardo policial y movimiento a esta hora. Estamos aguardando los reportes con nuestra enviada especial, Aurora Maldonado. Y en cualquier momento vamos a retornar con ella para indagar más y tal vez lograr una entrevista con las autoridades policiales o representantes del Ministerio Público para conocer lo que está sucediendo en este momento. Gracias por ver el video.